hey cómo están todos y estamos aquí el no utilizo wata folk ya estamos iniciando el mes de agosto ya casi falta unas semanas para que termine las vacaciones y ya regresa a clases ahorita todavía quedan unos días más muchísimos días más de vacaciones lo que queda en agosto creo que entra a la escuela hasta creo que está el 22 de agosto bueno tenemos cuatro noticias en un mismo vídeo vamos con la primera que es lo que vemos en pantalla que causó revuelo en las redes sociales del trailer del juego que va a salir en noviembre que se llama pokemon y son amon y es que nintendo liberó este nuevo trailer cual muestra varias detalles del juego como los nuevos ataques de varios pokémons algunos personajes que vamos a conocer en la en lo que vamos a llevar en este juego y lo más llamativo la atención es el rediseño de ciertas criaturas clásicas por ejemplo bullpix y ejecutor este nuevo pokemon que vemos en pantalla que causó revuelo se parece mucho a donald trump por por la melena que tiene que vemos aquí en pantalla la medela por eso le llamado como pocket trump a todos los fans de pokemon los no está llamando así en vez de decir ejecutor ahora ya para ahora ya dice poco trump a ustedes qué opinan de esto déjenme los comentarios vamos con la siguiente noticia que no trasladamos a jefferson hay en kentucky de los eeuu pues resulta que una jueza que se llama amber wolf causó revuelo en internet pues liberó a una mujer que fue acusada de robo por haber sido presentada a la corte sin pantalones tras permanecer tres días en prisión ella se sorprendió con una mujer negra que llegó sin su prenda a su sala la mujer fue detenida por robar comida de un supermercado y la legalidad solicitaba 75 días de reclusión sin embargo la jueza estalló en cólera cuando se enteró que la mujer pasó tres días solicitando la ropa y productos de higiene personal pero les fueron negados por las autoridades carcelarias la jueza se disculpo por la imputada y ordenó liberarla inmediatamente y lo que dice en las palabras de la jueza si así no entiende inglés los voy a decir si quieres ver el vídeo te dejo en la descripción es lo que voy a decir qué diablos está pasando no estoy tratando de avergonzar la lo siento mucho quiero externar mis más sinceras disculpas por la forma que ha sido tratada durante el tiempo que pasó en nuestra prisión le aseguro que esto no es normal ya sabes para los que no entienden inglés te dejo la descripción y si no 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 tiene inglés x quieres ver el vídeo y lo pone el mío para traducir lo que dije bueno vamos con la siguiente noticia que no trasladamos a nixtavo al coyote en los estados en estado de mexico pues resulta que la ciudad amaneció con dos maniquíes colgados en un puente a manera de protesta en contra de la cfe el acontecimiento se hizo vial en internet como parte de la campaña por el derecho a la energía eléctrica con el hashtag a mí también me robó cfe que informa el colectivo de esa combativa en su twitter los muy en los maniquíes que se aprecia leyendas que se argumentaba que frente a los altos costos de luz decidía como simular que estaban colgando no más o no 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 lo colgó ellos sino no más colgaron a los a estos maniquíes ahí en el puente como si fuera la con si fuera como como no entiendo bueno como lo que vemos desgraciadamente en día tras día en nuestro país por el por el crimen organizado y vamos con la última noticia que nos trasladamos a brasil a ver qué pasó pues resulta que un joven de 20 de 26 años de edad que se llama romayo dos santos estuvo a punto de morirse cuando se inyectó una mezcla de aceite mineral analgésicos y alcohol para que sus músculos creciera y se pareciera como el superbe hulk el hombre no le vas a lucir muy mamado quería convertirse en el hombre verde así que se inyectó el cintol dos veces por semana durante un año los bíceps llegado a medir 56 centímetros de diámetro la vainilla le duró poco pues los médicos le advirtió que si no dejaba de hacerlo los obligaría a amputarle los brazos para salvarle la vida y de verdad no entendió la afición por lucir ponchados hasta los músculos se ven ya sabes chafas pero no es todo su mujer le advirtió que lo abandonaría si no ponía punto final a su vicio como todos le venía encima el joven intentó matarse luego de su recuperación optó por seguir viviendo y sustituyó su droga por suplementos alimenticios para crecer los músculos pasó cinco años ya desde que romayo dejó el cintol y busca que su historia sirva de ejemplo a ver qué opina de eso déjenme los comentarios y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy si te gustó por favor de de like o agregar favoritos suscríbase en mi canal sígueme en twitter que es arroba david portal a y nos vemos en el siguiente vídeo y ahí nos vemos